Hola a todos aquí estamos con un nuevo video de el canal y bueno pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos en un nuevo video de Skywars aquí en Cubecraft aunque en esta ocasión estaremos jugando aquí tipo Halloween y pues como ven ahí eso parece como un monstruo y arriba está aquí épico con los shaders con el pack de texturas de Halloween y con mi esquino que un saludo a Duende o a Pork que me la hizo que le quedó muy épica mitad soy mitad zombie mitad esqueleto si no me equivoco así que vamos a ver que hacemos también tengo las partículas de sangre de arriba que causan escalofríos pero bueno pues vamos a ver a ver que hacemos no vamos a estar jugando al nuevo mapa que es Skate nuevo mapa de terror miren hay un pequeño bug gráfico pero bueno miren nos volteamos aquí Halloween Update parte 1 y estamos en octubre así que empieza el Halloween y vamos a celebrarlo pues con unas partidías de Skywars terroríficas así que bueno pues vamos vamos a ver que hacemos no vamos uuuuuh y Y bueno pues estamos en la partida aquí en el mapa de Scare como les prometí. Así que pues como ven está oscuro, está muy oscuro así que yo creo que no estarán viendo nada. Pero bueno ahora que me salga verán un poquito más. Voy a intentar ganar esta partida para ver que sale. Así que bueno no me dieron peto. Así que me voy a equipar con lo poquito que me dieron, lo poco mucho que me dieron. Así que bueno aquí se me dieron peto perfecto. Lo único que me haría falta serían los pantalones. Pero bueno así tendremos que luchar. Igual me puedo quitar los shaders aunque no sé que les parezca a ustedes. Para que puedan ver ustedes un poquito más porque si no no van a ver nada. Así que me los quito por ahora. Voy a estar peleando aquí en el mapa de Halloween. Ya que celebrando que es Halloween con el pack de texturas de Halloween. Mi skin de Halloween mitad zombie mitad esqueleto. Vamos a ver a ver que partida sale y que tal sale todo. Vamos a ver que tal sale el día de hoy. Celebrando Halloween. Ok nos hacemos esta baja perfecto. Somos los asesinos. Somos los asesinos. Mitad zombie y mitad esqueleto. Oye si. Ni humano eh. Ni humano. Mitad zombie y mitad esqueleto es lo de hoy. Es lo que mola el día de hoy. Tiro un montón de cosas. Miren. Y encima se queman eh. Eso está bien. Ok. Este pack me gusta mucho eh. Creo que le voy a terminar haciendo review. Me está gustando muchísimo el texture pack del Halloween. Porque estuve jugando unas partidas con él. Y me está gustando mucho eh. Es tipo pack de texturas de PvP. Así que la verdad que. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Ok. Vato. 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 ¿Qué dices? Ahí está. Lo tiramos al vato. Ok. Este es PvP. Miren las partículas. Illuminatis. ¿Qué dices? Chaval. Lo malo es que aquí no es como UHC que se ve en la vida que tienen los jugadores. Por cierto últimamente estoy muy tromado con el UHC eh. La verdad que sí. Ahí está. Muerto el vato. Perfecto. ¿En serio no tiene equipadas las botas? Bueno. Siento que esta es nuestra partida eh. Miren. Nos equipamos con otro cubo de lava. Vamos a equiparnos con lava. Mucha lava. Porque. Vamos a intentar quemar a la gente ¿no? Vamos a intentar que arda la gente. Hoy día. Hoy día de terror. Uy sí. Ah. Perfecto. Pues vamos a quemar a la gente. Miren. Ahí lo quemamos al vato. Perfecto. Ok. Nos robamos la baja de este vato. Perfecto. Pues vamos a intentar derrotarlo ¿no? Ok. Ahí está. Perfecto. Ahí tenemos las cuatro manzanitas que nos dropeó el tipo este. Lo, 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 lo. Ok. Nos equipamos rápido con la espada. Y. Vamos a retear un poquito ¿no? Vamos a retear los bodys de la gente. Vamos a quemar a la gente. Por cierto. También. Eso, eso, eso es lo que quiero. El reto de este episodio ¿no? Quemar a la gente. Que eso sería lo, 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 lo mejor ¿no? Perfecto. Podemos ir a matar a hacker con firme dice. Illuminati más bien. ¿Cómo que hacker? Yo no soy hacker. Aquí no hay hackers. Aquí hay puros illuminatis. Y este. Puros illuminatis y gente que hace juror click. Y de todo ¿no? Hay aquí. Perfecto. Muy, muy hermoso este. Este mapa la verdad. A ver. Ok. Igual. Oh. Igual. Iba a decir. Igual lo reteamos. Pero no. Me dio un golpe. Pero aún así. Salió una partida. Hermosa ¿no? Está saliendo una partida hermosísima. A ver. O sea dejar por aquí. Que creo que hay un vato. Aunque creo que no. Bueno. Lo que voy a hacer. Es equiparme con este cubo. Y. Y. Pues si. Va a ser eso nada más. A ver. Entonces me pongo el arco. La comida por acá también. Y voy a revisar un poquito los cofres ¿no? Igual se dejaron algo. Algo interesante. Así que. Pues. Espero que les esté gustando a ustedes también aquí. Pues. Tipo Halloween ¿no? Estamos celebrando aquí el Halloween. En el mapa de Scare. Con la skin de. De monstruo. LOL. Este si va a tener rect. No. No me bajó ni un corazón creo ¿eh? LOL. Rect. Oh. Rect. Oye si. Hashtag. El rect. De super recans. Pueden comentar. Si llegaron a esta parte. Y se van a ganar un. Un illuminati saludo. En el siguiente. En el siguiente. Video de ronda de saludos ¿ok? Se van a ganar. Un illuminati saludo. Pues miren. Vamos a trolearle a este vato. Ya que está por aquí. Miren. Lo vamos a quemar. Con una flecha. Perfecto ¿eh? Lo malo es que le avisamos. Que está cayendole la lava. Pero bueno. Aún así. Vamos a intentar. Eh. Trolearlo ¿no? Mira el vato se quema solo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ok. Vamos a matarlo de una vez. Perfecto. Si se quemó ¿eh? Si se quemó. Si se quemó. Perfecto. Pues entonces. Eh. Me tengo que cubrir aquí. Aunque de esto no. Recans. ¿Qué dices? No. 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 Estaba demasiado despistado ¿no? Esa partida era la mía. Pero me la robó el vato. Me la arrebató de las manos. Maldita sea. Así que bueno. Nomás voy a jugar esta partida. Pues para. Para tener una victoria ¿no? Me elegí el ki del filo. Así que pues. Igual. Esa partida me gustó muchísimo. Nos hicimos ahí unos cuantos rex. Esa era nuestra partida. Pero bueno. Igual. Me gustó mucho. Así que la voy a dejar. Eh. Solo estoy jugando esta para. Tener una victoria. Eh. Aunque ya. El video fue. Esa partida. Esa partida. Hermosa. Que quedó ahí. Pero. Aún así. Pues aquí vamos a ganar otra partida ¿no? Que ya no es de Halloween. Pero miren. A ese vato se suicidó. Así que. Eso. Eso da terror ¿no? Vamos a ir para acá. Vamos a hacer el puentecillo. Hermoso. Miren. Aquí se dejaron manzanas doradas. Unas cosillas. Lo que. Miren. Justo. Iba a decir que quería un peto. Y. Me lo dan. Oh. Sí. Suculento. Pero sí. Sí me escucha ¿no? Me escuchan los recasnianos. Eh. Están viendo. Sigo usando el pack de texturas de Halloween. Así que seguimos en Halloween. Oye sí. Igual si sacan nuevos mapas de Halloween. Voy a. Seguir sacándolos. Voy a seguir subiéndolos al canal. Oh. Miren. Otro que se suicida. Eso ha sido terror. Voy a seguir. Voy a seguir subiéndolos. Y ganamos la partida. Súper rápido ¿no? Speed run de partida en tris. Perfecto. Pues. Si siguen sacando nuevos mapas de Halloween. Los voy a subir. Y nada. Pues. Wow. Y nada. Pues. Espero que les haya gustado este video de. De. De terror. Disque. De Skyward. Eh. Halloween. Celebrando. Pues aquí el Halloween. Que ya lo están celebrando. Eh. En Q-Cry. Muchos servidores también. Y pues. Pues aquí. Eh. También en la vida real ¿no? Que ya se está haciendo Halloween. Este. El 31. Creo que es. Si. Si no me equivoco. Si. El 31 de Octubre. Así que nada. Pues espero que les haya gustado este video. Miren. Ahí saltó de pico. Recuerden que si les gustó. Pueden dejar un super like. Eh. Si sacan otro nuevo mapa de Halloween. Lo subiré yo con gusto. También si quieren que le haga review del texture pack. Este. Pues lo pueden decir. Si no. Igual les dejo. Les dejaré el link. En la descripción del pack de texturas. Muchas gracias por su apoyo. Este. Aquí con los shaders hermosos que quedaron. Recuerden que si no han. Si no han entrado a Cubecraft. Por nada. Entren solamente para encontrar las 20 calabazas. Que hay perdidas por todo el mapa. Como esta. Y cuando encuentren las 20 calabazas. Que están perdidas. Las 20 calabazas. Entre todo el lobby de Cubecraft. Les van a dar el efecto este. De la sangre. Y también les van a. Regalar un. 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 Un sombrero. Que es este. Eh. De hombre lobo. Que yo más bien le vi parecido a. Un sombrero de cucaracha. Ahí me da un poco de asco. Un bonito sombrero de cucaracha. Pero bueno. Eh. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Bye. Chao. Chao. Bye. Chao. 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 Gracias.